¡Gracias! 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 ¿Sabete a decir Adama? ¡Adama! ¡Inperiador del fradama, no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 La vida que pasa y continúo de cazo, purifico e cassa Y nos falta un segundo para dimenticar la magia que se cuasta Viene de la polvo y diventa fuego, no se le repasta Con fatica la vida camino de solo y nadie me cuasta Continúo a prender las botas y no me hace nada Arrivo mal en la noche que me sorprende Para llegar a todas las botas me llamo inconsciente Para llegar a todas las botas me llamo inconsciente Una mattina con suoi piovono me lloriti Si andate per giudici mi sono intrapiti Regolato a me, caldo a tutti i liti Quanti terri di giù e vanno a tutti i liti Questo è un recinto che sarà Fuori solo ti apri identità La gente che torno a morà Ma domani che succederà Ora che va bene tra di noi Quanto è tutto il tuo 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 Ci ritroveremo a volar volar E c'è bene l'aria volerà C'è l'unica a volar Qui nella mia città E scapparmi questa che sassia E ti tanto a che tu voglia Se tu ti tira casi che c'ha verità E lo sai che qualcosa c'è andrà E scapparmi questa che sassia Solo ti deve rimanere in presa Pensi nella genere C'è nero Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Numero sindaco. ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¡SPARTA! ¡Y chi no salta ¡Avrá un inverno de... ¡Dá! ¡Chí no salta ¡Avrá un inverno de... ¡Dá! ¡Ho censurado yo! ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo en la historia de Milazio. ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirme que saltamos todos? ¡SPARTA! ¿Puedo decirlo en Olí? ¡Tres, dos, uno! ¡Guarda! ¡Gracias! 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 Evidentemente con il ritorno non so nemmeno se sono andato a tempo, ma va bene così. Grazie, musica che scende a ritorno sul palco. Questo palco e questa piazza stupenda in un teatro, no? No, no, sì. Volevo dedicare un pezzo alla mia città, Napoli, però volevo chiedere il permesso a tutti gli amici di Milazzo. Posso farlo, ragazzi? Sì! C'è una cosa che abbiamo in comune, no? Che è quella del regno delle due Sicilie. Molte volte ci scherziamo, ma è una cosa seria e soprattutto noi siamo fieri di essere terroni, no? Parecchi si pensano che i terroni è un'offesa. Per noi è un complimento. Per noi è un'offesa. Per noi è un'offesa. Pero así, como se racionan para cada día, no son maschera, ni son la fascia de la verdad. Venía demasiado lejos, la leyenda de los comandos, tufo antico como las mascheras de la lana, tufo donde se conserva el vino, y acá una noche esparcada en el destino, en el destino que en el agua y en el mar son historias, con tu fuego, no lo ha bruciado la memoria, no, no es tiempo, es tiempo, tiempo que pasa y no se firma con el capo que está haciendo, 3.000 años, y quien estaba contando, quiero, 1, 2, 3, 4, 5, 3.000, 3.000 y me va a dar ayer. La ley está en esta ciudad, la cama para de mí, un cadena de sirene, me ha saltado sobre su chie, la leyenda de los comandos, y me va a dar a ver esta sí. La cama de la cama en la lana, cada como ya no combinado, mira que no me sigo mai ganado, ahora es solo que se me encuentro, la cama de la cama, la cama de la cama, la cama de la cama, 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 la cama ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 y los que están organizados y los que están en el balcón como al solido eres la cosa más bella que yo, fratano ¡Chao! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!